¡Suscríbete al canal! Me alegra oír eso. Creí que todo esto te haría mal, por así decirlo. Espera, ¿dices que estás aquí para apoyarme? Aunque no estemos saliendo y te encuentre triste, no significa que no te quiera ver feliz. Disculpa, creo que tengo algo en el ojo. Ya vuelvo.